Llegaste en el momento Con amor Dios me entregó Sin conocerte yo ya te amaba Eres tú mi regalo del celo Mi consentido lo más lindo que tengo Solo le pido al Señor que la vida me dé Para amarte, protegerte y así verte crecer Ha nacido un nuevo hermano, un nuevo amigo Un compañero que va a estar siempre conmigo Solo le pido al Señor que la vida me dé Para amarte, protegerte y así verte crecer Y así verte crecer Yo no puedo ocultar esta felicidad Que siento aquí en mi ser Yo no pude evitar cuando te vi por primera vez Yo de ti me enamoré Eres más de lo que soñé, mucho más de lo que esperé Por siempre yo te amaré Eres tú mi regalo del celo Mi consentido lo más lindo que tengo Solo le pido al Señor que la vida me dé Para amarte, protegerte y así verte crecer Ha nacido un nuevo hermano, un nuevo amigo Un compañero que va a estar siempre conmigo Solo le pido al Señor que la vida me dé Para amarte, protegerte y así verte crecer Y así verte crecer ¡Uh, uh, 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 Gracias.